Quiero que invita, dame ya poco pa' comérmelo de aquí Aquí, dámelo, diula, me mueve tu sentilla por favor Escuadre, amigo, vamos a tener tu piel Vamos, escuadre, yo sin llego en la vida Vamos, escuadre, amigo, vamos a decir Vamos, escuadre, yo pensando que no es mi hija Tú no te has dado que cuando tú sales en paraguas, mueve Y cuando te llevas en paraguas, hace un sol y un calor Ya está, mamá, bebé, dormí No te voy, mi esposa, y no te doy Desde hace tiempo se venía resbalando Y no caía, pero ya más duro el mango Desde hace tiempo me llenaba de poesías De mis poemas y de lindas melodías Pero parece que cuando me levanté Sin darme cuenta hice con el otro pie Porque las cosas me salieron al revés Hoy sí quería, y yo sin saber qué hacer Y cuando me levanté, escuadre, me dijo, vamos a tener tu piel Y cuando me levanté, escuadre, yo sin llego en la vida Y cuando me levanté, escuadre, me dijo, vamos, hoy sí quería Y cuando me levanté, escuadre, me dijo, vamos a tener tu piel Y cuando me levanté, escuadre, me dijo, vamos, hoy sí, 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 vamos, Música Y cuando no es guap, me quedaré con la riana Música Y cuando no es guap, me quedaré conmigo Yo corro cosas maneras Y cuando no es guap, me quedaré con la riana Y cuando no es guap, me quedaré con la riana Y yo llego por la puerta, sentida por la ventana Si ella quiere por la noche, yo puedo por la mañana Música ¡Gracias!